España ha desplazado a Colombia uno de sus equipos móviles de entrenamiento, MTT, por sus siglas en inglés, con el fin de acompañar la fase de autoavaluación nivel 2 del grupo de trabajo de operaciones especiales SOT-ARES del ejército colombiano. España es la nación mentora de Colombia en todas estas fases. De esta manera, el objetivo de este acompañamiento como unidad asociada a la OTAN es participar dentro del proceso de certificación y validación del SOT-ARES del Comando Conjunto de Operaciones Especiales SES-CODES. Cabe mencionar que el MTT realiza estas labores en las diferentes áreas de planeamiento, así como asesoramiento y conducción de operaciones. Para esta ocasión, se plantea el ejercicio Lanza del Sur 24A, desarrollado en el Fuerte de Tolimaida y en la base naval ARC Bolívar del puerto de Cartagena de Indias. De hecho, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, CGFM, ya cuenta con 54 oficiales de diferentes especialidades, atraditados como evaluadores del primer nivel del programa Operational Capabilities Connect, OCC, y dictado a su vez por oficiales de la OTAN. La nación sudamericana tiene la calidad de sociedad global gracias a sus estrechos lazos de cooperación con la organización militar. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados a las fuerzas militares de Colombia y demás países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.